Self, la nueva pieza de Machal en Bilbao, explora el encuentro con el otro. Urga tanto en las similitudes como en las diferencias. Eso que llamamos identidad es algo que tiene una peculiaridad, una singularidad, y creo que hay que subrayarla y no perderla. Pero no una identidad que te separe, sino una identidad en la que te puedas comunicar, respetar y acoplarte. Se refleja cronológicamente, más o menos, del nivel de confianza y la esencia que tomamos dentro de nosotros físicamente. Después de una amistad de más de 10 años, Self reúne por primera vez en escena a Machal en Bilbao y a Robert Jackson, bailarín natural de Australia. Bueno, como ya quería trabajar con Robert, yo creo que teníamos que trabajar sobre eso, por esta diferencia de identidades que tenemos. Porque me separa el país, me separa la generación, es muchísimo más joven que yo. Me separa su experiencia con la mía, es freelance, trabaja por Europa, yo no me he movido de Euskadi, soy mujer, me separa el género. Pero lo que nos une es la profesión, el amor por la danza. La coreógrafa Vizcaína indaga en la condición humana. La base de su trabajo es el propio cuerpo y el espacio interno. Todo muy poético, evidentemente, ¿no? Porque yo creo que la danza es, para mí, es un lenguaje abstracto, es un trabajo con el cuerpo. Exploro en las propias estructuras del cuerpo y en las propias estructuras análisis de movimiento. Yo, además, respeto todo tipo de líneas, pero yo huyo de la literalidad, de lo narrativo. Que lo que está sucediendo no sucede en la calle, porque evidentemente es un movimiento sofisticado, es un movimiento de bailarines, es un movimiento que, aunque no esté codificado, sí que es elaborado. Self es el resultado de más de cuatro meses de búsqueda e investigación. La pieza ha ido tomando forma en las residencias artísticas de la Fundición Bilbao y Muelle 3. Hay también trabajos solos, pero lo que define la pieza es los dúos. Y los dúos tienen como una especie, una personalidad diferente. A veces estamos compartiendo un metro cuadrado y negociando constantemente cómo podemos esconder un poco del movimiento propio y priorizar un poco el contacto físico. Entonces ya provoca una especie de esquizofrenia y mucho ruido y mucha calma y armonía a la vez. Machal en Bilbao crea en silencio, sin música, simplemente con el ritmo y el tempo establecido por el movimiento. La música viene después, en esta ocasión, de la mano de Borja Ramos. Entonces yo me comunico con el músico a través de las ideas, los conceptos que manejo y luego también, evidentemente, le mando imágenes de los ensayos. Y claro, el músico es un músico que es compositor de danza. Lo que más ha invertido es en la música, porque me parece súper importante. La pieza, además, posee un fuerte componente estético minimalista. Self prescinde de imágenes en vídeo. Es muy limpio, es un espacio diáfano. También con esta idea de laboratorio, de espacio en crudo, de no teatral, de no dramático, de que no está pasando nada más que lo que vemos. De intentar no explicar, de intentar dejar entrar y que el público complete. Sigo con unas pautas que se van repitiendo. Machal en Bilbao y Robert Jackson estrenan Self el 1 y el 2 de junio en la Fundición Bilbao. Sigo con unas pautas que se van repitiendo.